Si en 100 beneficia el porcentaje de bateo, si las dardas están lejanas, da el batazo, la pelota va de gita a jardín izquierdo y allá va al fondo del parque, hasta las profundidades el batazo de Sosa y doble, extra base que está conectando, en posición de anotar con un auto en la pizarra, pero ese punto aquí no, dejando pasar muchos lanzamientos y redituando, está en primera base, va de nuevo con el movimiento rápido, línea la pelota La busca en segunda, la tiene, y Seife en segunda base Pero de repente no le obedecen los pichos, ya que Wilfredo Ledesma ha estado con Veracruz, con Puebla también, castiga la bola Sosa, corto batazo al central Y a ver este contacto de Acuña, sólido por el izquierdo, le llega bien sin problema Rubén Sosa que cubre un mundo para esta tarde, listo, Espino, bien hacia el plato Elevado en terreno de faula, a ver si le llega Diego Gori, se ve difícil, pero si le va a llegar en terreno de faula Que convierte el pasto más rápido Sí, el escenario para darle paso al primer clásico mundial de béisbol La rola que se va de gita hacia el jardín derecho central Imparable de Rubén Sosa, el primer bate de Dominicano, ya está en los senderos Gallardo, el mexicano que más apertura estuvo Imparable hacia el jardín central y el corredor va para tercera El bateo y corrido, a la perfección Así que responde Rubén Sosa Que se da la vuelta y batea por el lado de los zurdos Y vendrán los astronautas con los últimos tres en la alineación a su última oportunidad Imparable al derecho de Sosa El quinto que conectan los toros De 2-1, Irak Serrano con una base por bolas Elevado, corto por el izquierdo La va buscando y la capturamos Elevado está conectando hacia jardín izquierdo Va por la pelota a toda velocidad del jardinero En terreno de foul Está capturando Sosa Muy elevado el batazo Lico Bojorquez La familia Benzor en Nuevo Casas Grande Se eleva con profundidad El viento Es factor Sosa corre